Esta mañana una charla que resultará interesante, converso con la psicóloga Karen de la Cuesta Soria. Fíjese que el Estado de Puebla tiene una línea telefónica de ayuda, de apoyo psicológico para este periodo de confinamiento. De repente, vaya, sí, efectivamente, la pandemia y todo lo que implica aislamiento, encierro, pérdida de trabajo, pocas garantías en lo económico, le puede llegar a generar problemas psicológicos, incluso serios, a una persona. Por eso, el valor de esta línea telefónica. Karen, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad. ¿Qué tipo de ayuda, qué tipo de asesoría brinda esta línea telefónica y cuáles son las que de manera más frecuente le están solicitando? Claro que sí. Pues esta línea telefónica brinda contención y orientación psicológica, una intervención en crisis para aquellos que se pudieran encontrar en una situación así. Sin embargo, orienta en cualquier tipo de duda de tipo emocional. Lo que más estamos atendiendo actualmente y es una demanda importante de las llamadas que recibimos es porque se encuentran ansiosos, con miedo de contagiarse o temen, se sienten enfermos y temen tener la enfermedad. Muchas personas también son gente de los grupos vulnerables que se sienten todavía más en riesgo. Entonces, esta es la mayoría de las llamadas que recibimos. Sin embargo, también se reciben algunas otras llamadas con problemas ya de algún trastorno mental que estaba, que ya existía como depresión o ansiedad y que se está exacerbando con la situación. Y pues en estos casos, desde luego, les damos la contención, pero también les hacemos la invitación a asistir a nuestras unidades para recibir el tratamiento adecuado. Yo coincido plenamente con usted en función de que esta condición que estamos viviendo nos provoca, yo creo que a todos, temor por mil razones. Y decía yo algunas, el tema del contagio o el tema de lo económico o el tema del futuro. En fin, ¿qué le diría a usted, a quienes nos están viendo, que en este momento sienten miedo, sienten temor? Claro, es muy importante concentrarse, digamos, en hacer un afrontamiento positivo. Sabemos que es una situación que es difícil en los sentidos que ya usted acaba de manifestar. La salud, el tema económico, a veces un poco de incertidumbre, cuándo va a acabar, cómo vamos a regresar. Y todo esto, pues, nos va, nos genera cierta ansiedad o estrés superior a lo que generalmente vivimos. Entonces, aquí es tratar de concentrarnos en que esto es temporal. Digo, sabemos que probablemente el coronavirus, pues, va a estar en nuestra, como parte de nuestra existencia de manera permanente. Pero estas medidas son temporales hasta que se encuentre, pues, el tratamiento y poco a poco se están tomando las medidas necesarias para hacer un regreso a la normalidad de la forma más adecuada posible. En este sentido también, muchas veces estamos sobreinformándonos y estamos pensando todo el tiempo al respecto del mismo tema. Entonces, evidentemente, pues, los temores en lugar de disminuir, decrecen. Entonces, una recomendación muy importante es, si nos vamos a informar acerca de todo esto que nos genera duda y cierta incertidumbre, es elegir una hora del día, una sola ocasión, buscar fuentes oficiales. Se recomienda, evidentemente, la información que proviene de la Secretaría de Salud o de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, porque sus recomendaciones, pues, están realmente validadas. Y, por la contraparte, el resto del día, ocupar nuestra mente en lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Muchas veces dejamos cosas que no podemos hacer porque estamos fuera trabajando con otras actividades. Pues, tratar de enfocarnos en eso que ahora sí podemos hacer. Y entender que esto es una situación que tenemos que enfrentar y la forma en la que la enfrentemos, pues, va a determinar cómo impacta nuestra salud mental. Es decir, si nosotros hacemos este afrontamiento positivo, nos concentramos en que si nos cuidamos vamos a estar bien, en que si todos nos cuidamos vamos a salir más rápido de esto. que el tomar las medidas no solo repercute en nuestra salud, sino en la salud de las personas que, digamos, se encuentren más vulnerables, pues, probablemente nos ayude a tener una mejor forma de, pues, de sobrellevar esta situación. Sin embargo, para eso está la línea, para aquellos que no puedan hacerlo de alguna forma o que realmente estén padeciendo una situación que les esté resultando difícil de manejar, pues, por favor, no duden en llamar. Esa es la recomendación principal. Buscar ayuda si sentimos que no podemos manejar esta situación nosotros mismos. ¿Cómo diferenciar dos sensaciones a las que usted hacía referencia? Y no sé si el concepto correcto sea sensaciones. Hablo del miedo, hablo de la ansiedad y voy a incorporar uno más. Tristeza, depresión. ¿Cómo poder generar una diferencia entre ellos? El miedo ya es una conducta que generalmente nos produce evitación. Es decir, si yo tengo miedo de enfermarme, tal vez voy a tomar todas las medidas para no hacerlo y a lo mejor voy hasta a exagerarlas, ¿no? A lo mejor no voy a salir ni al patio de mi casa porque no pueda ser que me contagie, ¿no? Entonces, ya estoy hablando de un miedo que pudiera estar rayando en algo que no es sano. Después está la ansiedad, que bueno, la ansiedad tiene muchos niveles. Si estuvimos expuestos por alguna razón a una persona que tuvo coronavirus, pues, seguramente vamos a tener cierta ansiedad, cierto estrés, pero es producto de algo que tuvo una explicación. Pasado el tiempo, vemos que no nos contagiamos y seguimos con esta ansiedad y con esta preocupación constante, ya estamos hablando de algo que necesitamos buscar la forma de cómo manejarlo. Y la tristeza es un sentimiento, una emoción que nos permite hacer como un reconocimiento de que las cosas no están como nosotros quisiéramos. Y generalmente produce cierta desesperanza. Es normal sentir tristeza, es sano, digamos, como parte de nuestras emociones integrales, pero si esta tristeza perdura y no es algo que no podemos manejar, ¿no? Pues tenemos que buscar ayuda y eso es muy importante porque a veces confundimos tristeza con depresión y si tenemos esa duda, pues recurrir a un especialista que nos ayude a orientar, ya que la depresión requiere un tratamiento. Y yo incluso hasta añadiría, si uno, estando en cualquiera de estas condiciones a las que hace referencia, no es capaz de detectar que tiene el problema, a lo mejor nosotros que estamos alrededor de otras personas, podemos darnos cuenta que algo con nuestro ser querido, con nuestro amigo, con nuestro familiar, no está bien. Y yo creo que también tendríamos que acudir a solicitar esa ayuda para esa persona. Totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las invitaciones que siempre hacemos. No es para nosotros, ahora sí que es para nuestros amigos, para nuestros familiares, no es únicamente para nosotros, pues es para todo aquel que lo necesite. Muchas veces la persona, como bien lo dice, se encuentra en un momento de vulnerabilidad y no es capaz de detectar que necesita la ayuda. Tal vez considere que su punto de vista es el único correcto y no puede ver otras perspectivas. Entonces, en estos momentos es importantísimo que las redes de apoyo, pues colaboren buscando la ayuda que ahora tenemos de manera tan accesible a través del servicio telefónico. ¿Cuál es ese número? ¿A dónde marcar? ¿A qué horas nos pueden atender? Es información importantísima. Y le voy a rogar que el número nos lo dé despacito para que quienes nos están viendo tengan la oportunidad de anotarlo. Claro, el número es el 802 COVID-19 O ya en números el 822 68 43 19 802 COVID-19 Ese es fácil porque es con las letras del teléfono 802 COVID-19 O numéricamente me decía 822 68 43 19 Le aprecio mucho a la psicóloga Karen de la Cuesta Soria que nos atienda esta mañana y si usted necesita ese tipo de ayuda, marque, va a encontrar ahí ese apoyo que de repente hace mucha falta. Le mando un abrazo, gracias. Igualmente, muchas gracias. 741, pausa, es breve y volvemos.